Mi forma de pensar, cada quien vive en su vida como quiere que arse la mano, el que sea perfecto Hola soy William Mesa, director del canal VoxMove y hoy seguimos con nuestro ciclo de entrevistas y nos acompaña hoy el folclor vallenato con la agrupación Cabras Bienvenidos aquí al canal VoxMove, muchachos, ¿cómo están? Gracias, William, gracias por la invitación, gracias por permitir llegar a todo el pueblo colombiano a través de Vox y pues compartir nuestra música y esperamos que sea el agrado de todos los oyentes del buen vallenato Bueno, César del Valle, vocalista, ¿cuánto ya llevas con la agrupación? Bueno, tenemos más o menos como 4 meses, 3 meses de estar en el proyecto Ya la agrupación tiene casi 14 años, pero yo sí voy a estar aquí en el proyecto, esta institución y le doy las gracias a Dios por ponerme aquí en el grupo Cabras Sí, digámoslo, Cabras ya se ha constituido 14 años de llevar al aire, digámoslo, como agrupación y se ha convertido, digámoslo, en un nacedor, un desarrollador de artistas, vallenatos, de talentos Acordeoneros, vocalistas, músicos Un pasado cantidad de artistas, acordeoneros, cantantes, músicos Se ha vuelto una universidad del vallenato prácticamente Claro que sí, y Jorjan Jorjan Herrera Jorjan Herrera, rey del Festival Cuna de Acordeones Sí, señor Bueno, ¿cómo llega tu pasión también por la música, por el acordeón? ¿Cómo un chico allá se apasiona por ese instrumento? Bueno, mi hermano, primero que todo, compadre William, muchas gracias por el espacio que nos brinda aquí en Canal Vox, y pues, en Villanueva, Guajira, imagínense, es la cuna del acordeón, digamos, es la matriz del folclor vallenato, de donde es Poncho Zuleta, Emiliano Zuleta, Israel Romero, Jorge Celedón, Giancarlo Centeno, mejor dicho Entonces, uno se rodea de todo ese talento, de toda esa buena vibra, y ayuda a uno, aparte que uno siente que el talento salió con uno, y eso lo estimula mucho a seguir en todo este tema de la música vallenata Claro, bueno, ¿a los cuántos años arrancas con el instrumento? Yo di mis primeros venidos cuando tenía 7 años de edad, tengo 23 en este momento, desde los 7 años Y me decías que participaste a los 10 en el infantil Sí, yo comencé a participar en el Festival Cuna de Acordeones en mi tierra, Villanueva Soy rey de la categoría infantil en el año 2010, en el año 2014 rey juvenil, y en el 2019 rey de la máxima categoría, que es la categoría profesional Bueno, no, y nuevamente felicitaciones por este... Bueno, César, con César yo le decía, César ya nos conocíamos hace mucho rato, y un gran abrazo para Omar Gélez, tuve la oportunidad de trabajar con Omar, y César también tuvo la oportunidad de trabajar con Omar mucho tiempo Sí, estuve 5 años al lado de este gran maestro como es el maestro Mar Gélez, aprendiéndole, cogiendo todo lo bueno, sus enseñanzas, aprendiendo de su música, y bueno, le doy las gracias por esa oportunidad que me dio, a Dios principalmente, y bueno, disfruté mucho esa experiencia al lado del maestro Mar Gélez Bueno, cabras, yo desde que los vi la primera vez, era un voltaje impresionante en escenario, o sea, llegaron con una revolución de energía porque eran chicos muy jóvenes cuando, digamos, fue la primera camada, y empezaron a salir, es más, con atuendos, con cosas totalmente... Es un grupo irreverente. Sí, diferente a lo que se venía manejando en el folclor, y hoy nos traen un nuevo sencillo, Quédate ahí. Sí señor, quédate ahí, una canción romántica, el catálogo de cabras la hicimos con las nuevas voces, y con conmigo, y con los nuevos integrantes del otro regionero también, ya tiene vídeo oficial en canal de YouTube. Bueno, vamos a vamos a tocar un poquito porque eso aquí vinieron armados, y hay que tocar... Esta canción habla un poquito de los celos, de esas personas que somos celosos cuando nos encontramos enamorados. Me meto porque yo también soy celoso. Claro. Usted es celoso, compadre. Claro que sí. Entonces, esta canción es bonita de la autoría de Alejandro Salmiento que dice... Si preguntas si te amé fue suficiente, yo te amé. Y fue un amor enfermizo, y empecé a celarte, hasta con tu sombra, hasta con tu primo que pasó el fin de semana. Y lo hice, y esta es mi forma de pensar. Cada quien vive su vida como quiere, y que alce la mano el que sea perfecto. Y siéntate ahí, pa' descifrarte en un segundo tu pasado, para decir, y que tú también tienes pecados, que ser celoso no es tan malo. Y quédate ahí, si te parece que es absurdo lo que hago, es que el que es él es porque ama demasiado, no le veo ningún pecado. Y quédate ahí. Y quédate ahí, que los mejores discípulos de Dios, te juro que también pecaron, ahora que no se leyó. Y quédate ahí, pa' descifrarte en un segundo tu pasado, para decir, y que tú también tienes pecados, que ser celoso no es tan malo. Y quédate ahí. La interpretación es una parte fundamental. Y meterse la canción en el corazón, en la mente, como si te estuviera pasando. Eso es lo primordial en el Folclore Royal Alto. Para que la gente te crea y se contagie. ¿Y cómo fue el proceso para llegar, ustedes para llegar a la agrupación? ¿Cómo llegan cabras? ¿Los llaman? ¿O tienen amigos? ¿O cómo saben que están buscando nuevos integrantes para la agrupación? Sí, los líderes del proyecto Cabras, Llanen Yancy y Kenel Yancy, hicieron un casting. Ciertos castings y nosotros nos presentamos al igual que muchos artistas de toda Colombia, acordeoneros y cantantes. Y pues, gracias al talento que Dios nos regaló los nuevos integrantes, gracias a ese talento llegamos a la agrupación. Bueno, historial, ¿cómo llegas también a esta parte de la música? ¿Cómo llega tu pasión por la música? Bueno, yo nací en Quibdó, Chocó, que también es costa, pero es costa pacífica. Mi mamá es paisa y mi papá es vallenato. Y nosotros tenemos muchos familiares que hacen parte del folclore vallenato. Por ejemplo, Los Granados, que ya son reyes. Juan José es rey vallenato, ¿no? Y Hugo Carlos. Y Hugo Carlos, que es rey de reyes. Estarnos López también. Nosotros nos derivamos de la familia de Alvarito López. Y yo pienso que mi pasión por la música comienza desde ahí, se deriva desde ahí. También tengo un tío que fue el que me inculcó, fue el que me dio los primeros pininos en la música. Yo comencé a tocar guitarra a la edad de los once años, ya tocaba guitarra. Comencé a cantar de manera profesional a la edad de los diecisiete años, al lado del maestro Armando Pulido. No sé si recuerdas. La piña madura, súbete a cogerla. Bueno, hice parte de esos proyectos al lado del maestro Armando Pulido. Luego tuve la oportunidad de estar desde la mano del maestro Margeles. Estuve en un proyecto también con el Moro Romero, ese coronero del Binomio de Oro, no sé si lo recuerdo. Sí, claro que sí. Y ahora se me dio esta gran oportunidad de estar en esta institución como es el Grupo Cabras. Y bueno, contento y agradecido con Dios por todas estas oportunidades que me da. Y también contento de llevar nuestra música a todos los rincones de Colombia y el mundo. Bueno, viene el fin de año, viene el fin de año. Y obviamente, digámoslo, con todo eso que ha pasado, se están levantando aforos. Hoy en Bogotá ya tenemos el 100% para los conciertos y espectáculos. ¿Cómo viene la agenda para Cabras de fin de año? Bueno, estamos preparándonos para lo que viene, que es el fin de año. Estaremos a lo largo y a lo ancho del territorio colombiano llevando nuestra música, llevando el sabor y la alegría que nos caracteriza. Y bueno, presentaciones y tendremos nuevas también, nuevas canciones. Con el favor de ellos estaremos sacando una ahora fin de año. Si no será fin de año, puede ser a principios del otro año. Pero tenemos alegría y un show espectacular para brindarle a todos los amantes del buen vallenato. No, para nosotros es un placer tenerlos con Cabras. Primera vez que estamos aquí en el canal, no habíamos tenido la oportunidad de tenerlos. El público que quiere tener contrataciones con Cabras, ¿dónde los puede contratar? ¿Dónde los puede contactar? Por medio de nuestras redes sociales, arroba grupo Cabras oficial. Ahí se encuentra el número de nuestro mánager, Llanen Yancy. A él lo llaman y con él se hace la contratación. Bueno, una invitación para todo el público, para que vayan al canal de YouTube. Escuchen, quédate ahí, lo puedan disfrutar, puedan mirar el video. Sí, señor. Bueno, esta invitación es para todos los televidentes y los oyentes de voz. Para que escuchen nuestra canción, quédate ahí, que es la nueva canción de tu grupo favorito Cabras. Yo sé que es una canción que les va a gustar, que se les va a meter en el corazón. La vamos a dedicar, nos vamos a pegar unos tragos ahora a fin de año con esa canción. Y para que escuchen todo el catálogo y todas las canciones que han sido éxitos de tu grupo favorito Cabras. Bueno, César, y acá a Jorjan, de nuevo, complacido haberlos tenido aquí en el programa y en el canal. Y un gran abrazo para todo el resto del grupo que están, me imagino, ¿en dónde están? ¿En Valledupar o en dónde se encuentran? Están aquí en Bogotá, lo que pasa es que estamos en promoción, lo que pasa es que los tiempos no... No da para todo. No da para todo, porque Bogotá es una ciudad grandísima, de más de 10 millones de habitantes, entonces nos toca estar de un lado para otro. No queremos darle mal a la gente, ni queríamos darle mal a usted, ni queremos darle mal a los otros compromisos. Y bueno, aquí estamos y pienso que la oportunidad es para nosotros estar aquí en Vox. Gracias a ti William, gracias a mi compadre que está ahí en la producción y gracias a toda la gente que nos está viendo. Y bueno, como les dije, se meten, quédate ahí al grupo Cabras en el corazón y sé que lo van a disfrutar. Bueno, de todos modos, un gran abrazo para toda nuestra audiencia. Soy William Messer, director del canal VoxMove. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como canal VoxMove y los dejamos con el video de Quédate ahí, de Cabras, para que se lo disfruten y se parrandeen esta gran canción. Un abrazo. Y quédate ahí, si te parece que es absurdo lo que hago, es que el que es él es porque ama demasiado, no le dio ningún pecado. Quédate ahí, porque yo reconozco mis errores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!